Hola Hola Hola, María, ¿qué fas? Hola Hola Ah, ya sé quién eres El gat ambotes, ¿no? Ah, la gata Hola, sóc la gata ambotes i vaig a presentar-vos uns que he hecho uns contes tradicionals Encara que... Ah Acció Tan 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 La capucheta Morada Hola Hola, capucheta rocha Tú flipes Yo soy capucheta morada ¿Aún vas? Ah, pues, sí que vas a ver tu casa Vas a casa de la moda Yaya Amparito Espera, que es caminete Chico, yo ni de pel cami que buiga Adéu Adéu Ya, ya soy yo ¡Welly! Amparito, ¿en esta? Estoy casi en el jeep En el jeep, que a mí te queda de sabor Tienes mala vida ¡Welly! ¿Quiénes orelles es más gran que ten? Espera, escoltarte, millor ¿Quién es...? ¿Quién sois más gran que ten? Espera, mirarte, millor ¿Quién abuco es más gran que ten? Espera, menjar ¡Qué horror! ¡Deisarres bonito! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Así lo único que ahora me haré Chaviklín Para ver las cosas Son dos fartones y un bon goz de horchata ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué risa! ¡Ay! ¿Seguro que de mí ganas de volver en un mes? Pues ahora... ¡La venta Fox! ¡Chacham! ¡Chachachacham! ¡Hala! ¡Nem a volver! ¡Venta Fox! ¡Venta Fox! ¿Qué pasa? ¿Que de la ruta? ¿Qué? ¿Que ha vingut el prínxer? ¿El de los galetes? ¿Ya dejas una caixa? ¡No! ¡Nos ha contado un rolo! ¡Que se le parecen a la bomba! ¡Y que vas a un reloj! ¡Y que te le darás con una carabaza! ¡Y que te dejarás una sabata de cristal! ¡Para, para! ¡Es siempre, siempre está que la flipa! ¡Fa un día, prínxer! ¡Uns busquen a la venta Fox! ¡Oye, si te jude! ¡Mira algo! ¡Seguro que le sugiere! ¡No me puc creure! ¡Uns busquen a la venta Fox! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Este peo no es! ¡Este peo no es! ¡Uh! ¡Faulura! ¡Será todo la mirada que estoy frente al sopar! ¡Este peo no es! ¡Muy de pollo! ¡Uf! ¡La venta Fox está dalt! ¡Venta Fox ha vingut el de las galetas! ¿Qué me dices? ¡Hola, buen día! Me dices probar esta sabata. ¡Uf! ¡Més mal que se ha trencat! ¡Vigo, ¿por qué no me portas una de corte francés? ¡Es que es un conte! ¡Sí, señores! ¡La dinar a un borde de la rasta! ¡Qué buena idea! ¡Ahora se venimos! ¡Y ahora, Jazmín, Aladín y el Jenny! ¡Mireu, mireu! ¡Pera! ¡Troba la lámpara meravellosa! ¡Ay, ay, ay, que ya le he probado! ¡A ver, Udere! ¡Crees que eso es una pantufla mare meua! ¡Mireu, mireu! ¡Le he probado! ¡Oh, my God! ¡Y ahora qué fin! ¡Digo! ¡Torca la nesta plena de pocos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Tres desigues! ¡Y el primer lloc es de la Jazmín! ¡Cerny, el desig és que les dones i els homes tinguin els mateixos drets en el treball, en el sou... ¡El meu desig és que s'acabi la violència del gènere i que triomfa la pau i l'amor entre les persones! ¡Abú! ¡Quin és el teu desig? ¡Cerny, el meu desig és que cuiden els animals i que no ens abandonen! ¡Y els seus desig es van complir! ¡Qué fem! ¡Que hui no hi ha col·le! ¡Que hui he disaute! ¡Au, ay, mon parao! ¡Que mon pare està fent una paella per a xuplar ses dits! ¡Sí, sí, que no pare, m'ha dit! ¡Que hui parava a la taula! ¡Tots i totes som igual! 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 Segur que quan va a l'escola, els meus companys i companyes al·lucinades. Segur. I ara, la rateta prens i mida. Mira que estàs així. La rateta presumida. Bon dia. Com estàs? Hola, Manolo. Bon dia. L'altre dia estava pensant en tu. Podria fer-te una pregunta. Et vols casar amb mi? Ja, ja, ja. Chico, jo no sé què passa. Últimament ja tot us ha donat per fer-me la mateixa pregunta. Mare meva, que pesats! Mira, Manolo, n'estí de plastí. Ui, hola, rateta. Què fas? D'una volteta per despegar-me un poc. Que guapa que vas, volia preguntar-te. Et vols casar amb mi? Què dius, Paco? Si jo estic estudiant un máster i he de fer el treball final. Calla, calla. Bon dia, rateta. Un vas! A veure, mon. Volia fer-te una pregunteta, rateta. Vols casar amb mi? Mare meva, com està el pati? De momento, que no m'aveguis. Ja veurem més en davant. Jo me casaré de nou a les ganetes que tinc, d'acabar el máster, aprobar les oposicions i anar a veure el món. Chico, receta, tu vols casar amb mi? Chico, dísela al Pavo la receta, que ella ja sap lo que fa en la seva vida. Hola. Hola. I ara, què? El conte ja està acabat. Tu has reflexionat? A ver, ja, com ciento! Josef B techina ja laupel a la部a! I ara, què? Allies asi 8774 La Jhe prisa. Yes! Аver거 la receta. Tià, mettra, de来了. Xochirió al Pavo la receta. Gracias por ver el video.